una condición que es temida en las especies es cuando estas deciden atacar a una persona y en muchos casos proceden a morder con su hocico, lo cual es la acción de agredir mediante la presión que ejerce por medio de su mandíbula mientras se cierra, muchas personas en donde yo me incluyo es una de las situaciones más estresantes el tener en tu mano un animal que está prensado de ti por su mandíbula, esto puede generar una pregunta muy interesante, cuales son los animales con las mordidas más poderosas del mundo, esas que serían capaz de no solo romper huesos, sino que sean tan poderosas de desmembrar de un solo ataque. para poder medir el poder de una mordida se llega a tal propósito a partir de la fuerza que ejerce una especie contra una báscula y de ahí se obtiene un dato que se mide por kilogramo por centímetro cuadrado y esa es la medida que tomaremos para el presente vídeo, por lo que estos son los 9 animales con las mordidas más poderosas. las aves pueden ser subestimadas de que no tienen la capacidad de hacer daño, pero cualquiera que ha sentido la presión que pueden ejercer algunas cuando se pescan con sus picos, sabe el gran daño que pueden hacer, sobre todo si se trata de un citácido, pero el que cuenta con la mordida más poderosa de las aves y de los pericos se lo gana la guacamaya jacinto, además de contar con un color muy vistoso, una inteligencia muy amplia, cuentan con una mordida que ejercen 50 kilogramos por centímetro cuadrado, un animal que se especializa en romper nueces y cocos para alimentarse y de romper palos de madera con diámetros considerables, es capaz de arrancar de una mordida varios dedos de la mano, además de contar con un pico con un borde afilado, lo que le facilita en gran medida para hacer esto, un ave que habita en sudamérica, donde para manipularlo uno debe de sujetarlo por los maceteros para prevenir el perder alguna falange. los perros pueden ejercer mucha presión cuando agreden y para confirmarlo es necesario preguntarle a cualquier persona que los entrene para guardia y protección, que aun cuando tengan equipo para resistir la mordida, en ocasiones pueden llegar a lastimarlos. se podría pensar que el honor de ser la raza con la más poderosa se la podría llevar el pitbull y si bien está entre las más fuertes, el que se lleva ese premio es el kangal, una raza de perros turca que se originó como perros de pastoreo y actualmente se utiliza para guardia y protección de lobos, osos y chacales de este país. su mordida es capaz de triturar las manos de una persona al ejercer 52 kilogramos de presión, de hecho para poder romper el hueso más resistente, es decir el fémur, se requieren 62 kilogramos, por lo que esta raza podría fracturar gran parte de tus huesos en un arranque, por lo que es un perro que merece mucho respeto. en este momento entramos en los animales con la capacidad de romper cualquier hueso del cuerpo y uno de los más populares son las hienas, carnívoros que cuentan con un sonido característico y horrendo, es lo peor que puedes escuchar a solas, si te encuentras en la sabana africana y la hiena manchada es la reina en cuanto a una mordida poderosa, puede ejercer 72 kilogramos de fuerza, siendo capaz de que en un ataque pierdas una extremidad, como un brazo, lo que decrece tus posibilidades de sobrevivir. con una risa macabra, nocturnas y una forma espeluznante, se le suma una de las mordidas más poderosas del reino animal. como se podría intuir, mientras más grande sea el espécimen, mayor será su fuerza en la mandíbula, cosa que es ligeramente cierta, propiamente depende del desarrollo de los músculos maceteros y el carnívoro terrestre más grande del mundo, el oso polar es muy peligroso por su tamaño, fuerzas, zarpas y colmillos grandes y su hocico capaz de presionar 84 kilogramos, donde en un ligero apretón es capaz de romper huesos y desnucar a una presa, esto se puede deber a que requiere de una mordida poderosa para poder alimentarse de sus presas, las cuales cuentan con una enorme capa de grasa, por lo que muchas especies prefieren huir antes de recibir una mordida de este úrcido circumpolar. una persona puede ejercer una mordida de 20 kilogramos, nada en comparación a todos los exponentes de este vídeo, pero no es el primate con la mordida más poderosa, ese se lo lleva el gorila de montaña, con 91 kilogramos de fuerza, es capaz de arrancar pedazos completos de carne, a cualquier especie que se atreva a agredirlo, además el que tiende a tender esta fuerza es el espalda plateada, este macho alfa con una cresta craneal que soporta unos poderosos músculos que le ayudan a esto, capaz de romper frutos duros de una sola mordida, que si fuera una persona el daño que se hace es muy avanzado. el mar presenta una de las criaturas más temidas, los tiburones y gran parte de ellos presentan una mordida que es capaz de amputar una pierna con un ataque, cosa que los ha hecho con una reputación algo justificado, con hileras de dientes afiliados y una mordida de 95 kilogramos, el tiburón toro es el escualo con el trono en los océanos de tener la mordida más peligrosa, habita en las costas de gran parte de los continentes, es un espécimen dócil que de hecho los ataques de ellos tienden a ser muy contados, pero cuando confunden a una persona con una foca o tortuga, un simple apretón de su boca puede causar la pérdida de algún miembro. es el carnívoro con la mayor fuerza ejercida por este orden, capaz de atacar hasta cocodrilos, el jaguar, además de ser el tercer felino más grande del planeta, tiene una mordida de 105 kilogramos, es la misma presión que sería ejercida si una piedra de 60 centímetros cúbicos te cayera y si contamos que sus colmillos y muelas están afilados como dagas, el daño que realizan a sus presas es fatal. un felino endémico desde el sur de estados unidos hasta argentina, es el carnívoro con la mordida más potente. es el animal que más muertes causa en áfrica, su temperamento es legendario y gran parte de las personas que se han enfrentado a ellos, los que lograron sobrevivir, cargan por siempre el recuerdo físico de su agresión. el hipopótamo común es el mamífero y el animal terrestre con la mordida más potente, llega a alcanzar 126 kilogramos, capaz de partir en dos un bote de madera o dividir a un cocodrilo a la mitad, con un hocico que puede abrir unos 90 grados y con colmillos de 50 centímetros, es considerable que sea un peligro en los lagos y ríos, además gracias a su poderosa mordida. este es el especimen con la mordida más poderosa, si bien es cierto que los cocodrilos presentan las más poderosas, el cocodrilo del nilo lo supera por mucho, debido a la hipertrofia que se presenta en los maceteros, que le atribuye un golpe de 352 kilogramos, en ríos y lagos una mordida con la capacidad de hacerle mucho daño a elefantes, leones y demás, partir la cabeza de un búfalo aun cuando este tenga sus poderosos cuernos. este reptil que supera casi el doble de la fuerza de los demás cocodrilos, puede hacerlo en un solo ataque. habitando en las regiones africanas del subsahara, no será el cocodrilo más grande del mundo, pero si el que tiene la mordida más poderosa de todo el reino animal y junto con los hipopótamos otra razón para considerar el meterse en las aguas de áfrica. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!